El enigma de las cartas codificadas de una anciana estadounidense intrigaba a su familia desde hacía más de 20 años, hasta que un extraño logró encontrar la clave tan solo 15 minutos después de que la nieta lo publicara en internet en busca de ayuda. Cuando Dorothy Olme estaba gravemente enferma de cáncer, perdió el habla. Sin embargo, empezó a escribir unas cartas llenas de letras que parecían puestas al azar. Su familia guardó las cartas tras su muerte en 1996, pero tuvieron que transcurrir casi 20 años para que alguien lograra descifrar el rompecabezas, informa el portal Viral Nova. Resultó que los mensajes de la señora Olme no eran simples letras sin sentido. Tras muchos intentos fallidos de la familia para comprender el significado del mensaje, la nieta, Hannah Olme, se arriesgó a exponer las cartas codificadas de su difunta abuela en internet, donde un desconocido pudo finalmente darle una pista para descifrar el código. Además, el usuario anónimo tardó solo 15 minutos en encontrar la clave, mientras que la familia de Dorothy estuvo 20 años intentando entender lo que significaban las cartas. El anónimo sugirió que cada letra de la carta representaba el principio de una frase. Al descubrir que la anciana difunta era religiosa, el desconocido internauta supuso que se podría tratar de una oración. Después de averiguar un poco más y teniendo en cuenta la pista obtenida en línea, Hannah se dio cuenta de que la línea corta del anverso de la tarjeta era un acrónimo del Padre Nuestro. El resto de la carta es un poco más complicado de entender. Sin embargo, Hannah, utilizando la misma clave de acrónimos, descifró parcialmente el mensaje, que parece ser otra oración de la anciana en la que da las gracias al Señor por todo antes de morir.